...tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con subvenia, señor Presidente. Estamos frente a una legislación que deriva de una reforma a la Constitución de la República en su artículo 6. En ese sentido, tenemos una medición que respetar y en el curso de este debate habrá que analizar si esta ley está a la altura de la reforma al artículo 6º constitucional, que establece la obligación de lograr en estas medidas la máxima publicidad. En lo que hemos escuchado y lo vamos a analizar y lo vamos a escuchar en el debate, si es que se da, ¿cumple esta ley los objetivos plenos del artículo 6º que establece máxima publicidad? Eso es lo que vamos a discutir. Nosotros consideramos que no lo cumplen. La filosofía política reciente lo dice con toda claridad, y es una obligación de los estados que se presentan como estados de derecho, pues establecer esta obligación del Estado de manifestarse con transparencia. Bobbio lo dice, la democracia es un gobierno público. Y también, con sentido contrario, Canetti, el secreto en el ejercicio del poder, fundamenta un gobierno autoritario. Eso es lo que vamos a conjurar. A reserva de lo que se platicará y veamos en lo general y luego en lo particular, podemos encontrar ventajas, sin duda. Somos sujetos obligados, con algunas obligaciones de transparencia, con algunas, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos parlamentarios, fideicomisos, fondos, contratos análogos y personas que reciban o ejerzan recursos públicos. Dos, se aumentan las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados en las obligaciones específicas, aunque son insuficientes para cumplir con el principio de máxima publicidad que enuncia el artículo 6º de la Constitución. ¿Cuáles son las desventajas? Los titulares del órgano garante INAI son designados respondiendo al esquema de reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios. Ello no garantiza su independencia ni su imparcialidad, algo que nos ocurre en toda esta diarrea de organismos supuestamente autónomos. Esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos en el Senado y por el Ejecutivo. Le haré en su momento una carta que le dirigimos a la Presidenta del Instituto respectivo, que había planteado una serie de limitaciones graves a la ley general que se discutió, graves, y que sin embargo, pese a peticiones personales de que teniendo facultad de ir a una controversia constitucional, no lo hizo. Lo debería de haber hecho si hubiera sido absolutamente independiente su nombramiento, pero no lo hizo, pese a que planteó graves, graves deficiencias en lo que se discutió y se aprobó. Desgraciadamente, no son sujetos obligados directamente el poder mediático y las transnacionales. La información que se puede exigir de los poderes fácticos, no señalados directamente por la ley, es de manera indirecta, por algunas obligaciones de transparencia insuficientes que tendrán algunas autoridades. El criterio para definir si algo es público o privado, para efectos de la transparencia y el acceso a la información pública, no debería ser solamente el ejercicio de recursos públicos, sino también la función o área que realizan los sujetos privados. Si los sujetos o entes privados realizan una tarea que tiene consecuencia pública, social o que afecte a la economía, esa función también debe ser pública. En materia de seguridad nacional y pública, se propone un tratamiento de excepción, que no se rige por la ley federal, sino por la ley general y los protocolos de seguridad y resguardo. Artículo 84. Se deja fuera lo que permite una discrecionalidad enorme y sobre todo en un país como el nuestro policiaco militarizado. En materia de sanciones, artículo 186 y siguientes, no se le concede a la NINAI todas las atribuciones para sancionar, sólo en el caso de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público. En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente y no indica que nunca las autoridades podrán clasificar por esos motivos la información como reservada. Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del inicio de cualquier procedimiento, la información deberá ser pública en esos supuestos. La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá que las autoridades sigan, como hasta ahora, escamoteando la transparencia cuando se cometen graves hechos de violación a los derechos humanos. El artículo 12 de la ley federal incurre en el grave error de considerar que sólo la información documentada que derive de competencias legales es pública, cuando la finalidad de la ley debería de ser que cualquier información de trascendencia pública que tenga que ver con las autoridades o con poderes fácticos es pública, independientemente de que esté documentada o no. Una salida fácil, no se documentan y ya en sí no pueden ser públicas ni conocidas. En materia de transparencia energética, artículos 68 y 73 de la ley, la información que específicamente debe ser pública no es la más relevante. Por ejemplo, no es pública la que tiene que ver con las personas físicas que son titulares o controlen las empresas energéticas privadas. Tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta a los pueblos originarios que ya sabemos que están amenazados por la ocupación temporal, o sea, expropiación, por las empresas transnacionales. Tampoco es pública la información derivada de los procedimientos de consulta ni las evaluaciones de impacto social de los proyectos de infraestructura. Las normas en materia de transparencia energética son retóricas al no prever el supuesto de conflicto normativo con la ley secundaria en materia energética, algo que señalamos con toda claridad al discutir la norma general. Es decir, no queda claro, en caso de antinomia, si prevalecerá la ley general de transparencia o las leyes y reglamentos de las leyes en materia de energía. Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información. Artículo 110 y siguientes. Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de vista expresados en un procedimiento deliberativo no concluido se consideren información reservada. Lo anterior es totalmente contrario al principio kantiano que señala que los actos de autoridad que no son públicos son injustos y a los principios de filosofía moral, por ejemplo, expresados por Asenio en el sentido de que en una democracia debe ser público tanto el procedimiento, tanto el procedimiento durante el mismo procedimiento como el resultado de la decisión. El poder y la corrupción anidan en procedimientos deliberativos que no son públicos. La información jurisdiccional tiene un tratamiento de excepción previsto en el artículo 166 y siguientes, lo que significa al menos en esta materia que indebidamente el INAI no es la máxima autoridad en materia de transparencia y acceso a la información en materia jurisdiccional. La ley no sanciona la comercialización de información confidencial y reservada ni la reincidencia en la no publicación de la información. El recurso de revisión en materia de seguridad nacional que pueden presentar el consejero jurídico y el gobierno no está regulado. No se regula el voto particular del comisionado que desciente ni se establece el procedimiento para emitirlo. Los partidos y sindicatos tienen obligación de dar información, pero no de la trascendente. Por ejemplo, el caso de los partidos no se consideran públicas las actas de reuniones de sus órganos internos y en el caso de los sindicatos no se estima público el ejercicio del gasto público que reciben y realizan los sindicatos. El destino de los recursos que reciben los grupos parlamentarios en las cámaras no están precisados como información pública. El plazo de 18 meses que establece el tercero transitorio de la ley para que los sujetos obligados todos ajusten su normatividad en la materia es excesivo. En los hechos, esta ley se estará aplicando hasta el próximo sexenio. Las causales de improcedencia y sobreseñimiento del recurso de revisión son contrarios al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los recursos deben ser sencillos y rápidos. El artículo 21 de la ley es contrario al artículo 1º de la Constitución. En la interpretación, las autoridades deben tomar en cuenta el bloque de constitucionalidad. En general, las obligaciones específicas de transparencia de autoridades y de personas están limitadas. Lo importante en cada poder y autoridad no es buscar transparentar. La ley contribuye a la simulación y no será un instrumento efectivo para combatir la corrupción. Conocemos los esfuerzos que han hecho para abrir y hacer del gobierno un gobierno abierto. Pero los resultados revelan que no lo lograron del todo, sino que sigue un gobierno que no busca la apertura, sino la cerrazón. Y como esa materia es fundamentalmente una materia cuya aplicación requiere de voluntad política, los resultados de este jaloneo, de este sí o no, de esta máxima publicidad, pero que nada más tiene un avance, significan que el gobierno no tiene voluntad de transparencia y por tanto el resultado y el futuro están realmente gravemente cuestionados. Muchas gracias, señor presidente.